La ciudad de Pasto logra alcanzar la inscripción como ciudad resiliente a nivel mundial, como una ciudad que está preparada frente a los desastres, y en el caso de que ocurran, se puede recuperar en el menor tiempo posible y en condiciones de seguridad para que los desastres no vuelvan a ocurrir. Se ha inscrito al municipio en esta campaña que tiene como objetivo el cumplimiento de unos diez aspectos específicos para que se optimice todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo y de esta manera podamos desarrollarnos como ciudad y como comunidad de una forma segura. En el mundo existen 1.335 ciudades inscritas en esta campaña de la ONU para promover la gestión del riesgo dentro de las comunidades. De otra parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio tiene listo el plan de contingencia para Semana Santa. El plan de contingencia está listo, ya hemos recibido todos los insumos de las diferentes entidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tenemos varios puntos en los cuales debemos trabajar el plan, algunos sectores implican un poco más de esfuerzo, como es por ejemplo todo el cubrimiento de la gente que se desplaza hacia la ciudad de Ipiales, recordemos que este paso tiene varios puntos de atención de diferentes municipios. De igual manera, se coordinó el plan de movilidad y seguridad con los diferentes organismos de atención.